Amigos, amigas, ¿cómo están? Miren, el día de hoy andamos en una antigua hacienda esto en el municipio de Río Grande, Zacatecas nada más y nada menos que la hacienda de Tetillas la antigua hacienda de Tetillas o ex-hacienda de Tetillas más bien y quiero compartirles aquí un poquito lo que es el casco de la hacienda miren amigos, aquí encontramos un poquito abierto vamos a entrar aquí para adentro a ver qué les podemos mostrar son lugares muy interesantes son lugares de historia y es muy bonito, miren esto era parte del casco de la hacienda de Tetillas decirles que esto es en el municipio de Río Grande, Zacatecas, amigos y pues interesante allí lo que era la casa grande lo que es la casa grande, pues, o más bien era está cerrado, amigos no podemos entrar entonces, pues, déjenme a ver qué les comparto de aquí este lugar pues esto es el casco de la hacienda de Tetillas, amigos esto en el municipio de Río Grande, Zacatecas miren pues ya está destruido, pero sí era un lugar donde había muchos arcos muchos arcos de piedra cantera, pues ahí le dieron una encalada le pusieron cal y pues ya lo le dieron una manita de gato, pero pues sí, no deja de estar interesante para si un día gustan venir a la hacienda de Tetillas les mandamos un saludo sobre todo a la gente que es de aquí paisanos de la comunidad de Tetillas la hacienda de Tetillas Río Grande, Zacatecas, amigos ahí está espero que les guste, amigos lo hacemos con mucho cariño para ustedes les presentamos estos lugares los bonitos de nuestros Zacatecas de nuestro México imagínenselo cuando en su apogeo cómo ha de haber estado bonito aquí este lugar pero a pesar de los años, amigos pues no deja de estar interesante no deja de estar interesante y a pesar de la destrucción que se ha ido que ha ido pasando con el paso de los años pues ahí está, amigos espero que les guste, amigos pues ya quedan ruinas, amigos van quedando ruinas de lo que fuera la hacienda pero no deja de estar interesante miren, amigos esta es la antigua iglesia la antigua iglesia de la hacienda de Tetillas y vamos a vamos a entrar para que la conozcan, amigos vamos a ver aquí está una señora vamos a preguntarle a ver si nos permite entrevistarla a quién festejan a quién festejan este este qué santo es y qué fecha qué fecha se festeja el santo ¿cómo está, señora? bien, buenos días soy Irma Alvarado aquí festejamos la iglesia de Santa Rita de Acacia es el santo patrón es el santo de la patrona de este lugar ex hacienda de Tetillas y ahorita estamos en junio las flores de junio y es el sagrado corazón de Jesús de todo el municipio la gente que trae las flores de las danzas todas se hacen danzas y primero Dios estamos de aquí en esta comunidad de ex hacienda de Tetillas Tetillas sí oiga, este entonces qué día es el mero fieste el día el 22 de mayo del 2022 ya estamos en junio sí, o sea, ya pasó ya pasó ya pasó el 22 de mayo es el 22 de mayo su fiesta patronal que es en honor a la a la patrona Santa Rita de Acacia muy bien, señora ya nos contaba por ahí la señora la verdad es que la encontramos aquí trapeando haciendo la limpieza y pues sí, la señora sí sí nos permitió este por ahí que nos dijera qué día se festeja porque pues obviamente nosotros no somos de aquí pues esta miren me dice ahí la señora que es la que está arriba santito pequeñito que está allá arriba entonces espero y les guste amigos y pues amigos este pues nada más recordarles que poco a poco vamos a ir recorriendo los municipios las comunidades las haciendas los lugares interesantes de nuestro querido Zacatecas amigos y pues ahí tenganos un poco de paciencia entonces este es el casco de lo que fuera la hacienda la antigua hacienda de Tetillas Río Grande de Zacatecas amigos saludos espero y les guste un saludo de la antigua de Zacatecas y les guste